20 horas, 25 minutos, gracias a todos por acompañarnos. A través de varias modalidades, los transportistas del país pueden afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El beneficio es parte del Pacto de Seguridad Vial que suscribió el Gobierno Nacional en agosto de 2017 para reducir los accidentes de tránsito en las calles. Buscar las condiciones para la seguridad social de los conductores de los gremios de transporte del país es uno de los compromisos del Pacto por la Seguridad Vial. En Quito se llevó a cabo una conferencia en la que se explicó cómo pueden acceder a los servicios del IES. Conductores afiliados, familias seguras, es el mensaje. El IES promueve varias modalidades de afiliación para este sector. La primera, bajo relación de dependencia. La aportación será del 20.69%. El empleado paga el 9.45% y la empresa el resto. El aporte será de 120 dólares, .54. Se debe tener un contrato de trabajo registrado en el Ministerio del Trabajo. Para la afiliación independiente, el conductor deberá tener un RUC registrado y para la afiliación voluntaria solamente la cédula de identidad. El aporte en ambos casos es del 17.60%, es decir, 69.34 dólares. Ustedes van a acceder con ese aporte a todas las prestaciones y beneficios del IES. Tenemos la pensión por vejez, invalidez, monte, pío. Tenemos el seguro de salud, la cobertura total, tanto para ustedes como para sus hijos hasta los 18 años. También podrán afiliar a sus cónyuges. Y pagaría un 3.41% adicional. De acuerdo a la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, en Ecuador 266.000 conductores laboran diariamente en ciudades o vías del país. De ellos, solo el 30% tiene acceso a los beneficios de la seguridad social. Estamos trabajando en estas socializaciones para que todos los conductores sepan los derechos que tienen en el Estado ecuatoriano. Según la Agencia Nacional de Tránsito, existen 130.000 unidades de transporte en el Ecuador.